Hola, hola, yo soy Elvira Lozano y como cada jueves les damos la bienvenida a un programa más de Primera Línea, un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. Hemos iniciado el mes 2 de este 2024, es por ello que en el programa de esta semana en la sección de anodotario te compartiremos algunos datos curiosos y muy interesantes sobre el mes de febrero. Por otro lado, falta poco para los festejos tradicionales del Día del Amor y la Amistad, es por eso que en la sección del cuarto de Geek te compartiremos una selección de las mejores películas para que tengas un gran maratón ya sea con tu pareja o amigos. Y en la sección de vida estratégica tendremos como enfrentar el miedo al que dirán y así poder atrevernos a hacer lo que realmente nos gusta. También en la sección de mundo animal conoceremos los distintos tipos de razas de conejos existentes y algunas de sus principales características. Y hablando de animales, ¿alguna vez te has preguntado si los animales sienten? Pues en la sección del semillero tendremos respuesta a esta gran pregunta. Y en la sección de ciencia y tecnología conoceremos algunas de las razones principales del por qué nos suele gruñir nuestro estómago. Para finalizar, en la sección de literatura conoceremos una ingeniosa novela que mezcla realismo, ironía y misterio, del gran maestro de la novela vitoriana Charles Dickens. Y en la sección de salud conoceremos algunas de las enfermedades tropicales que han sido desatendidas. Así que bienvenidos y comencemos. Hemos iniciado el mes 2 de este 2024 y para conocer mejor de qué va, nuestra compañera Diana Espinosa nos trae algunos datos muy interesantes y curiosos sobre el mes de febrero. Anecdotario Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos una vez más. Mi nombre es Diana Espinosa y el día de hoy te voy a estar compartiendo 5 datos curiosos sobre el mes de febrero. Se tiene entendido que la palabra febrero significa purificar y por eso este es el mes establecido para la purificación. Con excepción de los años bisiestos, el mes de febrero también es el único que tiene exactamente 4 semanas. El 5 de febrero se conmemora el Día Nacional del Pulque. El pulque es una bebida tradicional mexicana que adquiere su sabor y valor después de dejarse fermentar por varios días. Este proceso de preparación para esta bebida empieza desde la extracción de una planta de maguey y todo es completamente hecho a mano y con mucha dedicación. El 9 de febrero se conmemora el Día Mundial para los Amantes de la Pizza. Como ya lo sabemos, el 14 de febrero se celebra el Popular Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Pero hoy te compartiré algunos datos sobre este día que son muy importantes. Abrazar a tus seres queridos es un analgésico natural. La oxitocina, conocida como la hormona del amor, es la producida en los momentos en las que se da o se recibe un abrazo. Las experiencias de algunas personas a largo plazo revelan que su felicidad y el cumplimiento de sus metas personales giran alrededor del amor o simplemente la búsqueda de un amor. Tomarte de la mano con las personas que más amas puede llegar a aliviar el dolor o el estrés. Entre algunas investigaciones científicas se revela que las personas que tienen alguna pareja con la que tienen una conexión muy profunda pueden llegar a aliviar el dolor o el estrés del uno o del otro con el simple hecho de tomarse de las manos. El 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera de México. ¿Sabías que los colores de la bandera tienen un significado y con el paso de los años ha ido cambiando? Por ejemplo, actualmente el color rojo hace alusión a la sangre derramada por los niños héroes que lucharon contra el México libre. Por otro lado, el color blanco significa el color de la paz y la unión que se aspiraba tras la cruel guerra. Y por último, el color verde que es el que hace referencia a la esperanza. Y pues bueno, estos solo fueron 5 datos curiosos sobre el mes de febrero. Espero que te hayan gustado, que se lo compartas a tus amigos y a tu familia y nosotros nos estaremos viendo en un próximo video. Odiada por unos, celebrada por otros. Así es como un nuevo 14 de febrero se escribe en la historia de este mundo. Ya sea para celebrar la amistad o el amor. San Valentín, el nombre comercial con el que también se le conoce, nunca pasa desapercibido. Es por eso que en la sección del Cuarto de Geek te compartiremos una lista de las mejores películas para que puedas disfrutar de un gran maratón, ya sea con tu pareja o tus amigos. El Cuarto de Geek Odiada por unos y celebrada por otros. Así es como un nuevo 14 de febrero se escribe en la historia del mundo este miércoles del mes 2 del 2024. Ya sea celebrando la amistad o el amor, San Valentín, el nombre comercial con el que también se le conoce este día, no pasa inadvertido. Y por eso, a continuación, destacamos algunas películas con una temática romántica que se encuentran además disponibles en Netflix. Así que si eres de los que planean celebrar algo tranqui en casa frente al televisor, ya sea con tu pareja o con tu amistad, aquí te van algunas recomendaciones. En segundo lugar, tenemos la película titulada Todas las veces que nos enamoramos. Aquí los protagonistas, desde que se conocieron, se han enamorado muchas veces. Se han separado otras santas y lo han vuelto a intentar. Una película muy entretenida y divertida donde encontraremos una divertida pareja que está conformada por Irene y Julia. En tercer lugar, tenemos la película Tu casa o la mía. En esta, los protagonistas Debbie y Peter son mejores amigos y a pesar de ser muy distintos, ella disfruta su rutina como madre de Los Ángeles y él ama lo impredecible de su vida en Nueva York. Pero cuando intercambian casa y estilo de vida por una semana, descubren que lo que creen que quieren no es exactamente lo que necesitan. Aquí, una joven pareja enfrenta dolorosas y crecientes grietas en su matrimonio al recordar el dulce y vertiginoso romance de enamorarse años atrás. Sin contarles más para que ustedes vayan a ver. En quinto lugar, tenemos Romance en Verona, donde aquí la película se narra en un viaje soñado de Julia a Verona, Italia, que da un giro cuando descubre que La casa que alquiló está ocupada por un atractivo desconocido, una película que ya desde su título los induce a un romance. El sexo de los garras a hair. Esta se desarrolla en Los Ángeles, del futuro leve, donde un escritor solitario desarrolla una relación con Samantha, una entidad artificial perspicaz y sensible. Sería interesante conocer ese tipo de relación y si hay humor detrás de todo. Por último, tenemos la película titulada A todos los chicos de los que me enamoré. ¿Quién no ha mandado alguna carta de amor a un ser amado? Se siente una gran tensión a la hora de enviarla y recibir alguna respuesta. Ahora imagínate enviarle una carta a cinco enamorados. Pues algo así viene desarrollando la historia de este film. Pues cuando las cartas de amor secretas llegan inexplicablemente a los cinco chicos de los que se ha enamorado, la pasible vida estudiantil de Lara Jean se pone patas de arriba. Y pues bueno, esas fueron algunas recomendaciones. Yo soy Elvia Lozano y espero que tengan un gran y feliz Zambaletti. Hoy en día vivimos en un mundo donde las apariencias y el qué dirán influyen mucho en la toma de decisiones de muchas personas. Pero esto no debería ser así. Por eso nuestro compañero Alfredo Rincón nos trae algunas maneras para poder enfrentar el qué dirán y así atrevernos a hacer lo que realmente nos gusta. ¿Alguna vez te has sentido mal por algo que alguien dijo? El qué dirán es una gran preocupación que tenemos muchas personas y que nos impide realizar nuestras metas y sueños. Hola, yo soy Alfredo Rincón y esto es Vida Estratégica. Cuando comenzamos a realizar una actividad que nos gusta muy probablemente nos invada el sentimiento de que los demás pueden burlarse de lo que estamos nosotros haciendo. Quizás porque no nos salga bien a la primera, quizás porque sea algo que los demás consideran ridículo, etc. Bien, el qué dirán es un pequeño bache, de hecho es un gran bache que tenemos en nuestra vida y que nos impide mejorar en las actividades que nos gustan a nosotros. Ignorar el qué dirán es esencial, pero es muy difícil. Debes saber que si algo te apasiona, si algo te gusta y lo quieres intentar, muy probablemente lo realices con mucho entusiasmo y también con mucha perseverancia. Pero sin embargo, quizás esto no sea suficiente. Debes armarte de valor para enfrentar lo que los demás digan sin que a ti te afecte emocionalmente. Recuerda, la satisfacción de haber logrado algo que tú querías va a durar muchísimo más que las palabras de aquellos que te criticaron. Las críticas pueden ser buenas y pueden ser malas. Hay que aprender a diferenciarlas. Las críticas buenas te ayudarán a mejorar en tus actividades, en tu vida diaria, en tu vida personal, etc. Bien, las críticas malas son estas que debemos evitar escuchar a toda costa. Cuando alguien te critique negativamente, lo mejor es darle el avión. Lo mejor es no tomar eso como algo personal. Simplemente evádelo. Evádelo y mejor toma esos consejos que te ayudarán a superarte. Busca fuentes de inspiración. Hay muchas personas que ya destacaron en eso que tú quieres intentar. Y muy probablemente ya hayan escrito un libro o grabado un video para YouTube. Puedes buscar en estas grandes fuentes de información, inspiración que te ayude a también tú lograrlo. Y sobre todo, después de que ya buscaste inspiración, de que ya te compartieron a ti esa información, cuando tú lo logres, sé también una fuente de inspiración para los demás. Es importante que si tú recibes algo, también des algo sobre eso que estás recibiendo. Así que ya lo sabes, el qué dirán, puedes hacerlo a un lado y enfocarte en lo que realmente quieres. Saludos y hasta la próxima. Los conejos son animales sumamente territoriales y entre ellos existen razas. Y nuestra compañera Brenda Gutiérrez en la sección de Mundo Animal nos estará platicando de las diferentes y diversos tipos de razas de conejos y algunas de sus principales características. Mundo Animal Hola, yo soy Brenda Gutiérrez y esto es Mundo Animal. El día de hoy te invito a que conozcamos algunas razas de conejos que existen en el mundo. Así es que acompáñame a ver el siguiente video. Blanco de Jotot El conejo blanco de Jotot fue creado en Francia por Eugene Bernard en el año de 1902 concretamente en Jotot en auge y desde entonces se ha vuelto muy popular por su aspecto dulce aunque su tenencia es limitada pues no existen muchos criaderos. Es una de las razas de conejos más bonitas y como características físicas resaltan sus enormes ojos castaños enmarcados por un círculo negro que destaca sobre su manto de color blanco. Le encanta comer algo que si no se controla adecuadamente puede derivar en obesidad. Rex El conejo Rex puede ser de dos tamaños. Por un lado nos encontramos con el ejemplar estándar que suele ser más grande llegando a pesar hasta 5 kilogramos y por otro lado el ejemplar mini que a diferencia de la anterior pesa entre 1 y 2 kilos. Se trata de la raza de conejos en México que es muy popular y que hay de todo tipo de colores incluyendo el negro, el chocolate, rojo o blanco y puede presentar o no manchas. Destacamos así su pelaje que es súper suave al tacto. El conejo cabeza de león es muy popular por su largo y divertido pelaje que recuerda como bien lo indica su nombre a la cabeza de un león. Originario de Bélgica el conejo cabeza de león se considera como una raza propiamente dicha aunque recientemente muchos creadores hacen mezclas entre el conejo Belier y el cabeza de león dando como resultado un ejemplar algo más grande. Belier Se trata de otra de las razas de conejos en Argentina y México el conejo Belier destaca por sus largas orejas caídas que le dan un aspecto tierno y melancólico hablamos de un conejo dócil y tranquilo especialmente dulce. English Angora A pesar de su nombre English Angora procede de Angora, Turquía se trata de un conejo de tamaño medio grande ya que su peso ronda entre los 2.5 y 3.5 kilogramos este ejemplar por lo general es muy dócil y tranquilo aunque a la llegada a un nuevo hogar se mantendrá tímido y reservado. Estas fueron algunas de las razas que existen en el mundo la verdad es que todas me parecieron muy tiernas y muy lindas sin duda alguna los conejos son unas excelentes mascotas para tener en casa claro, teniendo los cuidados necesarios. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy yo los espero la siguiente semana con más de Mundo Animal. ¿Te has preguntado alguna vez si los animales sienten? Es decir, que sean capaces de sentir como lo hacemos los seres humanos pues nuestra compañera Rebeca Mata en la sección del semillero nos estará aclarando esta gran pregunta. El semillero Hola, bienvenidos al semillero y hoy vamos a hablar sobre un tema el cual, no sé si alguna vez te has preguntado si tu perrito, si tu gatito o tus pajaritos e incluso tus pececitos sienten se ponen tristes, se ponen alegres están deprimidos o están incluso ansiosos bueno, pues de hecho los animales sí sienten así es existen diferentes estudios que han mostrado que los animales también tienen sentimientos obviamente que para nosotros los humanos a veces es un poco complejo entender los sentimientos de los animales e incluso interpretarlos ya que a veces para algunos de nosotros es hasta incluso complicado diferente difícil entender nuestros propios sentimientos ahora entender y ser conscientes de que los animales también tienen sentimientos y ser conscientes de que a veces también las actividades humanas o cómo están los ambientes los entornos los afectan así es a los animales también les afecta el entorno donde los ponemos los ambientes en donde se encuentran cómo viven y la vida y la calidad de vida que les estamos dando y pues por eso te traigo este tema hoy porque usualmente se nos olvida tal vez o creemos muchas veces que los animales simplemente son objetos que simplemente están ahí que no nos entienden que no sienten nada y la realidad es que sí existen como te vuelvo a decir existen muchos estudios que lo demuestran que han demostrado que los animales tienen diferentes relaciones cognitivas cuestiones neurológicas conexiones neurológicas que hacen que el animal tenga sentimientos entonces también tu perrito se puede sentir muy feliz o muy triste y yo creo que esto es un muy buen tema para que puedas observar a tus animalitos para que podamos ser más conscientes también de lo que estamos haciendo y también nos demos cuenta de que tal vez nuestro perrito lo estamos haciendo sentir triste o lo hacemos sentir feliz o cómo podemos también apoyar para que los animales se sientan menos tristes en entornos o en ambientes que estamos modificando y estamos alterando y bueno por mi parte es todo nos vemos ¿te ha pasado que estás bien tranquilo y de repente te gruña el estómago? ¿te has preguntado por qué sucede esto? nuestra compañera Laura Vázquez Ayala en la sección de Ciencia y Tecnología nos estará platicando alguna de las razones del por qué sucede esto Ciencia y Tecnología El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y que a todos nos ha pasado alrededor del día y estamos hablando nada más y nada menos que de los ruidos del estómago así que acompáñame a descubrir cuáles son las razones por las cuales se pueden llegar a presentar los ruidos excesivos en el estómago pueden tener diversas causas y van más allá de solamente tener hambre Número 1 nos vamos a referir a las dietas estrictas y esto sucede porque si de un día para otro dejamos de comer más de lo normal nuestro estómago lo va a empezar a resentir es por ello que los regímenes alimenticios que prohíben una gran cantidad de alimentos así como calorías son los que más provocan ruidos excesivos en el estómago esto es porque generalmente el estómago suele estar vacío y en dado caso el alimento que se consume se procesa rápidamente de modo que el aparato digestivo va a comenzar a enviar señales a nuestro cerebro para indicar que tiene hambre 2. Consumo de bebidas gaseosas los ruidos en el estómago generalmente son consecuencias de la mezcla de los alimentos que comemos es por ello que si llegamos a beber bebidas gasificadas o refrescos podemos llegar a empeorar la situación esto es debido a la cantidad y a un aumento de burbujas que se van a producir en nuestro estómago estas se van a reventar en las paredes de nuestro estómago y se van a producir los famosos que se llaman borboringos número 3 intolerancia a ciertos alimentos la incapacidad de digerir ciertos alimentos es también una de las principales causas por las cuales nos gruñe el estómago el ejemplo más frecuente es la lactosa la cual la encontramos en la leche yogur y queso ahora te voy a platicar algunos consejos sobre los cuales podemos aplicar si nos llega a gruñir el estómago lo primordial es masticar bien los alimentos es necesario que tus comidas las hagas con tranquilidad y sin ningún estrés toma un vaso de agua y no respires con demasiada profundidad cuando estés comiendo finalmente puedes llegar inclusive a consumir menos cantidad de alimentos así como evitar aquellos que causen gases ahora ya conoces un poquito más sobre cuáles son algunas de las causas por las cuales nos puede gruñir el estómago durante el día así como algunas recomendaciones que puedes llevar a cabo para evitar todo esto espero que esta información te haya sido de gran utilidad te saluda Laura Vásquez hasta la próxima Grandes Esperanzas así es titulada la ingeniosa novela que mezcla ironía realismo y misterio del gran maestro de la novela victoriana Charles Dickens y en esta ocasión nuestro compañero Andy Blanco en la sección de literatura nos estará platicando más detalladamente sobre esta gran obra literaria Literatura Hola que tal mis queridos amigos de primera línea yo soy Andy Blanco y el día de hoy hablaremos de Grandes Esperanzas de Charles Dickens fue una novela publicada como serie desde el primero de diciembre de 1860 hasta agosto de 1861 en la revista literaria All the Year Round la cual había sido fundada por Dickens el año anterior es considerada una de sus más grandes y sofisticadas obras así también como una de las más populares siendo esta adaptada a obras teatrales y cinematográficas en más de 250 ocasiones la novela narra la historia de Philip Pirri un huérfano aprendiz de herrero cuya aspiración pasará a convertirse en un noble caballero describiendo su vida desde su niñez hasta su madurez se puede decir que se trata de una novela de aprendizaje la historia se puede considerar también como semi-autobiográfica de Dickens al igual que muchas de sus obras en las cuales mezcla experiencias de su vida y su entorno social la historia toma desde la víspera de navidad de 1812 cuando el protagonista tiene solamente 7 años de edad hasta el invierno de 1840 y bueno amigos espero que les den muchas ganas de leer este libro yo soy Andy Blanco si quieren saber algo más pueden dejarlo en los comentarios hasta la próxima este pasado 30 de enero fue el día de las ETD es decir de las enfermedades tropicales desatendidas y nuestro compañero Axel Pacheco en la sección de salud nos estará platicando sobre las ETD su relación con la pobreza las poblaciones vulnerables y también el poco o nulo acceso a la salud salud hola que tal mi nombre es Axel me da mucho gusto como siempre tenerlo nuevamente por acá el día de hoy los invito que me acompañen pues estaremos hablando de las enfermedades tropicales desatendidas aprovechando que este pasado 30 de enero se celebró el día mundial de estas acompáñenme el 31 de mayo del año 2021 la asamblea de salud de la organización mundial de la salud reconoció al 30 de enero como el día mundial de las enfermedades tropicales desatendidas este día tiene como objetivo el dar a conocer el impacto que tienen estas enfermedades en las poblaciones más pobres del mundo las ETD como también se les conocen son enfermedades que proliferan en lugares tropicales y en donde el acceso a la agua potable a la salud pública a la electricidad a los servicios básicos no es más no es muy accesible y estas son producidas por algunos microorganismos de los que ya hemos hablado en videos pasados estamos hablando de virus hongos bacterias parásitos algunas toxinas esto no solamente va a condiciones sanitarias sino también sociales y económicas muchas de estas enfermedades se transmiten por vectores tienen que ver mucho con animales por ejemplo los mosquitos los mosquitos son unos grandes vectores para transmitir ciertas enfermedades como por ejemplo el dengue algunas de estas enfermedades aparte del dengue está el chingonguya por ejemplo la lepra la enfermedad de chagas la leishmaniasis solo por mencionar algunas estas enfermedades son desatendidas porque apenas aparecen en los programas de salud mundiales son pocos los recursos que se destinan para hacer frente a estas enfermedades en su parte como les decía al principio porque las enfermedades o los lugares donde se desencadenan este tipo de afecciones son lugares donde no se tiene este gran capital acceso a agua potable salud pública la educación y aquellos lugares en donde si cuentan con el capital para hacer frente a estas enfermedades están más preocupados por cumplir o mejorar su programa de salud actual que sea más universal por ejemplo zonas rurales zonas en conflicto o zonas de difícil acceso son los lugares donde estas enfermedades se van a reproducir mejor la organización mundial de la salud tiene programas específicos para prevenir controlar eliminar y erradicar este tipo de enfermedades debemos reflexionar y hacer algo al respecto al conmemorar este tipo de días debemos empezar por nosotros mismos siendo responsables y actuando como comunidad por mi parte sería todo espero verlos en la próxima y muchas gracias agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron a través del sistema de cablaret te invitamos a que te suscribas al canal compartas con tus amigos y actives la campanita de notificaciones para que seas la primera o el primero en ver todos nuestros videos recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como facebook e instagram donde podrás encontrar mayor contenido que te aseguro será muy de tu interés y nosotros nos estamos viendo muy pronto en una emisión más de primera línea y ¡Gracias!